Nuevamente en El Rincón de Luigi con nuestro anfitrión, el señor Luis Adame, Luis. Jorgito Santa Cruz, periodista de CEPA. Muchas gracias. Escuchaba por ahí, Luis, una frase que me gustó. Y es una frase que se maneja de manera cíclica en las campañas publicitarias. Ajá. Renovarse o morir. Renovarse o morir. O sea, muy contundente, ¿no? O cambias o el río o la corriente te lleva. Porque camarón que se duerme se lo lleva a la corriente. O sea, si el camarón está muy a gusto, pero ese camarón, Luis. Es su naturaleza, ¿no? Bueno, sí, pero si luego no hace por alimentarse, pues a lo mejor la corriente se lleva al camarón, ¿no? Yo creo que el cambio es necesario. Pues aunque no quieras. Es necesario. Es necesario. No, tú cambias. Tú no eres el mismo que eras hace 10 minutos. No. Tan solo tengo 10 minutos más de edad. Tan solo. Y no sé cuántas capas de células menos. Pues yo, a ver, vamos a echarle una contadita, ¿no? Lo que pasa es que fíjate que todos somos seres dinámicos. Dinámicos. Antes de llegar a eso, yo sí quiero decirte que no estoy muy de acuerdo con renovarse o morir. Digo, es muy lapidario. O cambias o te mueres. Pero sí tiene mucha descarga filosófica respecto a que las personas que no cambian, pues están muertas en vida. Porque no es lo mismo ser que estar. El estar, bueno, pues ahí estás. O sea, no te renuevas. Estás como muerto en vida. Y el ser, pues es tener conciencia, es aceptar, es innovar, es dar, es todo lo que tú quieras. Bueno, entonces modifico. Estoy de acuerdo contigo. Adecuarse a las circunstancias. Mira, nosotros para empezar, desde que somos, desde que se creó inclusive la Tierra, de alguna manera se ha de haber creado. Somos seres dinámicos. Todo lo que tiene vida está en constante evolución. Los humanos, los animales, las plantas. Bueno, la misma Tierra. La misma Tierra, pues ya ves que luego nos metes sus litos. Está viva. Y cada vez se está modificando, está evolucionando. Está en el cambio. Yo creo que el problema es que hay muchas personas que no quieren aceptar el cambio. Y te digo esto porque me quedé pensando por lo de Renovarcio Moriso. Y es que sí, efectivamente, hay muchas personas que no aceptan el cambio. Yo creo que están en una zona de confort. Dicen, aquí estoy y de aquí no me muevo. Y estar en una zona de confort no es forzosamente estar bien, sino es estar, de alguna manera, donde tú ya conoces, donde tú ya controlas. Pero no quiere decir que estés bien. Te escuchaba alguna vez decir que confort bien podría interpretarse como estar, mantenerse en un estado donde tú tienes fuerza. Con-fort. De tal forma que si te mueves de ese estado de confort, te sientes desvalido, te sientes vulnerable y, por lo tanto... No te atreves. No te atreves. Es por ahí, ¿no? Sí. Sí, fíjate que hay personas que se atreven a salir de esa zona de confort y explorar. Entonces, salen, exploran, se regresan. Está bien. Y hay otras que salen, exploran y se atreven. Y dan el cambio. Aquí el problema está que nosotros nos identificamos mucho con cosas o con personas. Que es de donde viene el famoso apego. Y el apego no te deja cambiar. No te deja cambiar. Estás con tus personitas, estás con tus cositas y no quieres soltar, ¿eh? No quieres aceptar el cambio. No quieres aceptar el cambio. Por lo tanto, está bien. Me parece muy acertado que el renovarse o morir es demasiado tajante. Pero contrario al renovarse o morir es, explora, o sea, sal de tu zona de confort, explora y, sobre todo, atrévete porque la realización está en el movimiento. Aquí lo que hay que ver es que uno se preguntara, ¿a quién quiero hacer feliz moviéndome? O ¿a quién no quiero hacer feliz quedándome donde estoy? Y obviamente que es a ti, ¿no? Es a ti. Tú eres el que vas a avanzar. Ahora, muchas veces las personas que no aceptan el cambio, pretenden que los demás cambien. Lo cual, pues yo digo que es imposible, ¿no? Sí, es un absoluto contrasentido. Contrasentido, ¿sí? Y ahorita que hablas de contrasentido, fíjate que hay personas que no tienen la actitud para cambiar de actitud. ¿Tú la entiendes? Bueno, estamos hablando ya de personas que quizás ni siquiera han pensado en darle un sentido a su vida. Eso es lo que hace falta, exactamente. Tener un para qué vivir. Y a final de cuentas es lo que te lleva al cambio, a la evolución, a la superación, a la trascendencia, a la plenitud. Claro, es el sentido de vida. Es el sentido, el para qué vivir. Y el para qué vivir lo podemos aderezar o lo podemos entender con base en todo lo que hemos venido charlando ya desde hace varias semanas, con base en los valores, ¿no? Sí, porque cualquier proyecto de vida tiene que estar regido por valores. Porque si no, podría ser un sentido de vida engañosón, atractivo. Rico, ¿no? Por ejemplo, pues yo quiero ganar mucho dinero. Ese podría ser un sentido de mi vida. O yo quiero ser famoso. O yo quiero ser político. O yo quiero ser narcotraficante. No sé. Ahora se da mucho eso. Sí, desgraciadamente. Se da mucho eso. No es renovarse o morir. Creo que lo entendí perfecto. Es simple y sencillamente vivir dándole un sentido a la vida, llevando en ese sentido a la vida el poder explorar y hacer los cambios que nos van a permitir crecer en plenitud. Eso es. Sí. Sí. Y entender que el cambio está en ti. No en el otro ni en la situación. Y cuando tú empiezas a reclamar de por qué a mí me pasa esto y por qué, nadie te va a contestar. La victimización. Pues la victimización, el drama, sí. Y ahí te quedas estancado en un círculo vicioso que no te lleva a nada. Y ahí te quedarás estancado. No, pues hay que... En el estar, nada más. No en el ser. Exacto. Atrevámonos a ser. Y tenemos cada segundo la oportunidad de hacerlo y de ser. Sí. Como decía el Kel, ¿no? Una frase muy trillada. Hoy es el primer día del resto de mi vida. ¿Qué tal, eh? ¿Qué tal, eh? Muchísimas gracias, Jorjito. Gracias, Melis. Intervista de CEPA. Gracias. Ay, chao. Una sonrisita te hace más feliz. ¡Gracias!